Para mí la responsabilidad social es un compromiso voluntario que tiene que ver con el cuidado de nuestros impactos sobre la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Siempre se busca que todas las partes que estén involucradas salgan beneficiadas de cierto modo, lo cual no implica una única ayuda, sino más bien un empoderamiento, una ganancia, una buena influencia que dejamos de nuestras acciones sobre estas tres dimensiones. Y precisamente di con la materia en línea de responsabilidad social de la NAGUAR, que ahí estuve un año trabajando, de hecho tengo la intención de volverme a integrar. Y también di con el CESA, que era totalmente presencial. Y no sé, siempre me llamó la atención, y más el hecho de que sea responsabilidad social, creo que es un tema que todos deben aprender, que todos deben de llevar en sus carreras. La Universidad de la NAGUAC me dio las bases para poder desempeñarme como profesionista, como docente, obviamente como para construir mi propia consultoría o mi propia fundación. Considero que tiene un enfoque bastante claro y muy humano, en el sentido de que no solo se queda en una materia o una universidad o un conocimiento, sino también se lleva a un nivel en donde te hace crecer como persona. Y bueno, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Actualmente tengo dos proyectos. Uno es una asociación civil que se llama Tercer Impulso AC, con una socia que de hecho ella fue mi profesora durante la carrera. Y esta asociación lo que buscamos es empoderar a organizaciones del tercer sector. Esto que quiere decir que a partir de su esencia, pues resaltar los detalles que tienen para lograr estrategias de recaudación de fondos más sostenidas y que de alguna manera se vuelvan a otros suficientes. Este es un proyecto, lo que tengo a nivel personal es una marca de pulpos terapéuticos para la simulación temprana, que son tejidos a mano. Son tejidos por mujeres de escados recursos de Coajín Malpa. Entonces de alguna manera aproveché los talentos que tienen y ahorita tejen este producto. Y de alguna manera pues les doy yo un precio justo, lo vendo a un precio competitivo.